Saludos a todos. Saludos a todos. A ver, esto es una prueba para ver cómo se escucha. Muy bien. Pues viendo que va todo, vamos a empezar. A ver, el otro día me dieron un aviso. Y me ha sido un poco un palo, pero bueno, tendríamos que solucionarlo como se pueda. Desde el último día, hemos mejorado bastante. Ya tenemos el 99% y ya tenemos combates opcionales más o menos abiertos. Pero me temo que me he saltado un final. Hay un final que era, a ver, digamos, obviamente que va a haber spoilers porque es la doceava parte de una partida. En el final tenía que haber matado a Jibel con la Zangetsuto. Y eso no lo hice. Y eso era uno de los finales malos. Quizá el peor, creo. Pero es que resulta de que mis partidas previas que tenía por aquí son del 14%. Con lo cual, imaginaos. De tres horas a las 40 que llevo. Así que lo que se me ha ocurrido es hacer un New Game Plus. Pero antes de eso, y eso tampoco lo voy a hacer en directo ahora mismo. Necesito hacer el combate final del juego. Que como ya vimos, era con Grimory. Daniel, hola. Sí, ese es el tema. Que no sabíamos ni tú ni yo por lo que veo. Y ya está. Pero bueno, ya está. Así nos dura más el juego. No pasa nada. De todas formas, yo el completismo este no lo voy a hacer dos veces. Así que a ver si el Game Plus nos lo permite. En cuanto a la partida que tengo hecha, lo que voy es eso. Mi idea ahora mismo es encaminarme del tirón a por Grimory. He cambiado mucho las cosas. Ahora ya, si os fijáis, gasto un nivel 72. Y no solo eso, sino que si os fijáis, he mejorado muchos fragmentos. Eso es lo que me he enfocado más que incluso en conseguir armas. Así que creo que voy a cambiarme el equipo. Creo que voy a cambiarme el equipo. Un segundo, que alguien me escribe. Ay, a ponerme las gafas que no las tengo puestas. Y voy a seleccionar el móvil porque si no va a ser un poquito tedioso. Vale. Vamos allá. Y por qué, pues porque por lo visto es la habilidad que nos da Grimory. Esta de tener activado todo el rato, lo de descubrir escenarios, es muy útil porque recoges ítems. Gracias. 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 A otra de las cosas que tengo que no tenía, voy a poner simplemente por la broma de señalos. Es que ahora puedo ir Como nuestro amigo Shovel Knight Aunque no pude hacer Su consabido ataque De caer con la pala Pero bueno Aparte de la bromita Aunque creo que si No lo se, voy a intentarlo A ver Uff Pues si, si que puede caer Con la pala Ahora es un bastante tosco Y como que no es lo que vamos a hacer No, 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 no... No, no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me he metido en la habitación que no es. Es muy gran juego el Shovel Knight. Lo único que ocurre es que es dificilito, pero vamos. Vamos a probar esto, a ver qué tal, qué paliza nos dan. Vamos a probar esto. Vamos a probar esto. Esto tendría que haber puesto. Vamos a probar. 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 No, pero... Uff, ese ataque es bruto, eh... No, pero... 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 No... 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 No, pero... 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 Y en Twitch Porque yo la emití cuando llegó Si comparáis La estética de la beta Con respecto a lo que ha salido Es que son la noche y el día No es solo lo que sale en el trailer Último que sacaron Es que de verdad es la noche y el día Es totalmente distinto Entonces que pasa Que en ninguna de las dos consolas Funciona a 60 estables El juego Y aquí en PC Juegas a 60 sin tirones Aunque ha habido un micro tironcillo En el combate con IGA No se porque ha sido Que también estoy me streameando por segundo plano Y mi procesador no es de los mejorcitos Pero vaya Que este juego si ha salido muy bien para PC Es de los que mejor se va a jugar en PC Por alguna razón las optimizaciones de consolas No les han salido tan bien Y ya la de Switch ni hablemos Que están volviéndose locos con ella Vamos a hablar con la señora cabreada Señora cabreada Hola Esta era la última misión que tenía pendiente Toma señora cabreada Y me da la latiespada Pues podría haberle puesto algún dialoguito En plan de Oh mira los has matado a todos Eres la puta polla Has vengado Has vengado hasta luego No tenías que vengar Pero no, no han puesto nada ¿Qué le vamos a hacer? Bueno Me falta también de aquí Me faltan por desbloquear Me faltan muchas cosas Pero vamos a echarle un vistazo A la latiespada Ya que me la dais Wow Cada X esparazo Un esparazo cachondo Ah, es el botón pulsado Y lo que no he mirado Es la latiespada ¿Qué daño hace? Ataque 23 No es muy buena A la cachonda es Y esta espada Tiene una versión Esta espada tiene una coña Y es que la cuenta Cuando el proyecto se inició Y estaban todavía con las pistitas Y las cositas Una de las cosas que crearon Era la cuenta Era Sword on Whip Es decir Y había una encuesta Que decía Si preferían la espada O el látigo La solución es de IGA Por supuesto Después de derrotarlo Era una espada látigo Ya está ¿Para qué no? Me complica la cabeza Todo en uno Sí, a tomar vientos Y esa es la coñita Con lo de la espada látigo Pero vamos Ni tiene una gran cadencia Ni tiene un gran daño Mi espada Tiene ataque 30 Y tiene más cadencia O sea que Esto ya es Puro y simple Completismo Ah, vamos a ver Platos de comida Lo que hay Voy a hacer todo esto Que me falta Y casi que debería Hacer algo Porque Estoy un poco De aquella manera Necesito hálita Y manzanas Oh El maldito Maldito Consomé Panchi Este de los cojones Pero Otra de las cosas Que me ha Comentado aquí Mi amigo Knights Es que hay un cristal Que podría hacer Que estaría muy bien Que hiciera Que yo creo que los tengo todos Es que he dado A mejorar fragmentos No a fabricar Bueno Pues este va a ser Uno de los que voy a hacer Ahora El de aumento De suerte Porque Cuando lo haga Puedo Poder fabricar Poder conseguir Mucho oro Y hacer Cosas Pero vamos Yo creo que ahora mismo Vamos a tirar Por comprar El consomé Panchi Este de los cojones Como diría Nuestro amigo Grefg Que está por ahí Y de ahí Hacemos algún platillo Que otro Esta señora Sigo sin saber Lo que quiere Y me faltan recetas Así que ya las compraré Aquí estamos El consomé Que vale muy caro Pero bueno Tengo dinero Ahora mismo Vamos a comprar Tres consomés Fíjate tú Por donde Sí Curiosamente Está entrando Como señor Grefg Y no como Z80 Que tiende a ser Lo normal Pero bueno Mejor Así no nos liamos Ay Dios Vale Y ahora Ya que tenemos Consomé Panchi Este Así que ya Podemos preparar Los espaguetis clásicos Oye Este No es el que quiere La señora Pues me parece A mi que sí Ah Hola Seri ¿Qué tal? Aquí ha habido Un caso De suplantación De identidad Toma Espagueti Esta señora Se está metiendo Unas harta De comer A la hija No No te lo da Nunca No me extraña Que te sientas Mejor Llevo Cocinando Para ti Lo más Grande Vale Ahora que quiere Hija Que quiere Refrescante Vale Vale Un helado De estos De limón Ok Una limonada 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 para la señora Si Si Te he traído Tu limonada Vale Vale Hago panificado A ver ¿Cuál te diré? Vamos a ver No No Este se parece Pero no es Este es Cerdo empanado Me falta Dos huevos Y una harina O sea Nada complicado Sinceramente Sinceramente Ah Pues este No lo tengo Bueno No pasa nada Si Correcto Te sabes hasta Los iconos Los iconos Que caña Y eso si Lo tengo que Venir Observando Vamos Ah Otra cosa Que no os he dicho Que también he estado Haciendo Es Llenar la lista De demonios Todos los Conseguir que todo esto Este sin interrogaciones Y cada Y cada habilidad Que me da Maximizarla De camino Pero es un proceso Lento Me he quedado Por el 42 Más o menos Muy bien Me he preparado También los espaguetis Porque los quiero tener Que esa no la tengo Venga Cerdo empanado Para la señora Siga usted Siga usted jalando Señora Siga usted Cuando acabe usted Como yo De tanto comer Ya lo hablaremos A ver A ver Que quiere ahora Esta señora La verdad es que Ni he mirado La misión Vale Es algo amarillo Con un Tremoto Roja Hay uno Que es el 44 Que si no me equivoco Es el combate Oculto Que se tende que saltar Milo Claro está Este es El soufflé De huevo Voy a ver Voy a ver Voy a ver si lo puedo Comprar Y si no lo Preparo Me quedo Me quedan muchas Hacer esa misión Pues el combate Oculto Es contra el Entiendo que lo puedo decir A esta altura Es contra Oce Vamos El Dracul El personaje Que dobla Robert Bill Graves Que por lo visto Se le puede retar Y creo que es el más difícil Que hay Ah no Que iba a hablar Con Oh Hola ¿Qué te gustaría comprar? No Ese yo lo he tenido Porque lo he comido Ahora Entiendo que me lo habrá Soltado De caída Algún enemigo Pero vamos Lo podemos fabricar Y ya está Si lo tengo también Registrado en la tienda Compraré los ingredientes Y ya está Hemos dicho Que era un soufflé Suflé de huevo Aquí está Oh No es tan fácil La crema Y el azúcar Y la manteca Son fáciles de hacer O comprar Pero el huevo del dragón Hay que irse a matar dragones De todas formas Tiene que matarlos Lo que no sé Es como se saca el combate Creo que tenéis que tener Castillo al 99% ¿Esto es donde estás? ¿Esto es donde estás? ¡Gracias! Es que esta mierda, como estás todo el rato usándola, me parece una tontería no comprarla. Después iré por el logro, es el dinero, pero... Así puedo hacer muchas cosas del tirón. Es un placer hacer negocio. Ahí estás. Es todo, gracias. Ahí estás. Ahí estás. Vale. Ya está. A la mierda. He gastado mucho dinero, pero ya tengo cosas. Pues probablemente lo que te falte vaya por ahí. Y ahora, gracias a esto, pues tengo mucho que fabricar. Bueno. Como no creo que tarde mucho, voy a irme a por un dragón. A por el dragón. Que no sé si irme por el dragón o irme directamente a por Gremor y da por fin y quitado el asunto. Antes de que se me haga tarde. Porque lo del dragón realmente es pasearte y mata bichos todo el rato. Además, sí, me voy a por Gremor y sinceramente. Porque llevo además el equipo que no es de farmeo. Y no tengo ganas de cambiar, me cambiamos otra vez. Así que me voy a por nuestra amiga Gremor y... A darle amor. Él ahí. Vamos a por ella, señores. Y ya... Lo que va a pasar... Es que... Me viene bien, gracias. No la tenía. Vamos a mirar el mapa en detalle, anda. Que si no, nos agobiamos. Nuestra amiga está ahí abajo. Vale. Tengo que dar la vuelta por arriba y después bajar. Hay un pasillo... Que no puedo cruzar. Ah, vale. Ese pasillo lo podré cruzar cuando derrota a Gremor y si no me equivoco. Ay... Bueno. No la he visto. Ah, coño. Llega Son León y me come. Bendito mapa que me muestra las cosas. Ay... Más herido es mi orgullo, que lo sepa. Pero aquí no se puede bajar, ¿no? He hecho una tontería. Bueno. Pero no del todo una tontería. Quiero ver a este señor. Uh, este se resiste el cabrón. Está bien. Estoy bien. byira. Este hijoputa No me lo va a poner fácil Por algo es un demonio supremo Toma nivel Este tío no suelta una mierda Bueno, os voy a dejar pero vamos Yo que sé, es que no sé seguir El tío este Ahí No me enojo esos dos materiales Tengo que esperarme que lo abra Abre la bolsica Corazón de demontre Uh, ese me hace mucha falta Vale, ya sé quién lo da Pero ya sabemos Que este cuesta que lo suelte Hachazo Que ya la tengo Ahí Pues sí Aquí sufriendo yo la vida Yo digo Planteo Planeo seriamente Ir a por El platino en este juego Bueno, como se llame en Steam ¿Ve? No puedo pasar por aquí Hace falta la habilidad Que nos va a dar nuestra amiga Estos demonios son odiosos Y otro cristalito Sí señor Muy bonito Vamos a guardar Que aquí vienen curvas Y señores A los que estéis viendo Esto es el final del juego ¿Vale? Va a durar del orden de media hora Por créditos y demás Correcto Spoiler total Absoluto Y del bueno Si alguno Queréis no verlo Lo comprenderé Obviamente Y de aquí ya Lo que vamos Es a A tirar para adelante A acabar el juego Paso de tu culo Así como el que no quiere la cosa Hola buena Toma papelito Místico Supongo que El que más El que menos Se lo estará imaginando Pero Gremory No es otra que Dominique O sea Es que tiene toda la pinta Que bueno Es David Hater En serio Gremory Te va a doler Ahora lo veremos Llego Llego Sabino Songetsu A suerte Y yo Ahora uno Están Llego manchitas Chiebol Y ahora Tocas tiendas Todas vamos a empezar con esto señores voy a probar una cosa voy a intentar por si acaso hay un cuarto final oculto voy a hacerlo mal lo digo desde ya voy a no usar zangetsuto que es lo que debe usarse por argumento puede pasar que el juego se lo pase por el forro porque ya la tengo o puede pasar que me penalice por no haberlo hecho bien si es cierto que lo parece tu rayito no significa nada oh si preciosas palabras ahí tengo el cristal muy bien cambio dimensional esto es lo que necesitaba y la próxima vez que me enfrente a ella lo haré con la zangetsuto ahora veremos que final nos saca hola aunque esto no ha terminado vamos a probar esa habilidad que me ha dado no puedo hacerla fuera de no lo sé pero por si acaso como no sé que se cuece vamos a la zona que no podía visitar antes hay varias zonas más que puedo visitar ahí estamos cojones por aquí que queda mapa todavía oh y otro combate más era de esperar que esto no había terminado todavía bueno bueno él ahí así ¡Suscríbete al canal! Y mira que yo le he vendido muy pocos Por no decir que casi ninguno Otra con ganas de vengarse de Dios ¿Qué? ¿Qué si no hay Dios? ¿Qué si el Señor que nos agarramos y pregamos por es una locura? Y nuestra fecha trae poder de alguna otra cosa sincronizada? Y esa es el final que yo no tuve Si Zangetsu no me ha perdido... Hacer lo correcto no es una perdida Pero te falta el de ella ¿Verdad? 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 su vida. Y ahora yo lo superé. Yo le pregunto el cristal por el escritón de Enoquia. No hay demonio demasiado poderoso para mí, incluso si no puedo mantenerlo aquí para siempre. Pero el proceso es lento, porque puedo ver que el summoning no es completo. ¿Crees que realmente me puedes detener antes de eso? ¡Oh, sí, sí! No entiendes lo que el poder es para mí. Tú lo llevaste estúpido, arrogante. Y ahora te pagas el precio. ¡Suscríbete al canal! Es parte de la maquina del botón. Vale, vale, vale. Vale, vale. ¡Suscríbete al canal! Vale, vale. Vale, vale. a matar, vale, venga, a la mierda aquí llega hostia puta hostia 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 ¡Gracias! 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 Saludos Saludos doc Aquí estoy haciéndome el final del juego Y veo que pinta chungo Que calor, por Dios. Aquí hace más calor que la ola de calor del otro día. Daniel dice, al taca donde está Dominic. Está casi muerta ya. No, no, no. Hostia, que party más hardcore, ¿no? Ese ruido no sé qué es. Me acabo de cargar el final. ¿Por qué? Porque está bugueado. Ah, el error ese famoso. ¿No oyes el ruido? Bueno. Sí. No pasa nada. Es como me lo voy a hacer una segunda vez. Hola, Diego. Le he dado al estar que no mira las opciones y no he podido. Lo he dado. No, no, no. No, no. No. No dijo nada por no decir tu nombre en directo, en nombre real. Es que me equivoqué y no puse Nick, ¿sabes? Este bug es un coñazo. Es un poco desagradable. Sí. Me lo parece mío, antes se está hablando en japonés el tío y ahora habla en inglés. No, no, no. Ah, vale. Es que el ruido este distrae mucho. Sí. Y una putada porque ahora, ahora, coño. Menos mal, ¿eh? Qué desagradable. Y con la calor que hace también es un poco más desagradable. Bueno, ahí donde vive se hace más calor, seguro. Igual que ahí, más o menos. Vivimos muy cerca. Ah, bueno. Pensaba que ahí hacía más calor. Sí, lo que dice Daniel es un poco desagradable. Ruido. Menos mal acabará. Pero lo que pasa es que todo el final no lo hemos chupado así. Es que había llegado tarde, estaba en el mel, Capona. No apetece mucho con la calor que hace, pero bueno. Sí, hay que comprar. Claro. Cuatro años llevaba esperando esto, tíos. Y muy ilusionado, ¿eh? Yo no soy persona... A mí no me sobra el dinero. Para mí, soltar los 100 euros que solté en algo que... O ciento o algo, no me acuerdo exactamente la cantidad. En algo así era una apuesta. Y yo no suelo apostar el dinero. Porque no lo tengo. No es algo que me pueda permitir gastarme de esa forma. Pero... Tienes una carta y te has conseguido. Sí, exactamente. Te la has jugado una carta y bueno, pues al final ha dado suerte. Sí. Eh... Vamos, porque esta... Porque este grupo se lo ha currado. Han tenido mucho empeño en hacerlo bien. Bueno, ¿y por qué está implicado Igarashi? Si no... Eh... Sí, en el... En el de Mighty Nightmare se supone que estaba implicado el padre de Megaman y salió una mierda. O sea, la implicación de una persona por sí no hace nada. Esto no lo ha hecho Igarashi. Igarashi toma decisiones, pero aquí hay un estudio. Aquí hay muchas personas implicadas. Mucha gente. Vamos, nada más que tienes que ver... Creo que los créditos duran del orden de 10 minutos, eh. Y como entenderéis lo voy a dejar, porque de hecho mi nombre va a salir aquí. Ahora va a salir entre muchos, muchos otros. Ah, vale. Agradecimientos y eso, claro. Eh... ¿Los backers? ¿Todos los que invertimos dinero en el juego? Eso, los backers. No me acuerdo de nombre. Por secretario. Claro seré. De acuerdo. Me acuerdo. Ese fue todo un poquito es, pero si no puedo tratar muñezına, pues como se esto es, Sí, Kozuke. Hola, buenas, Kozuke. Sí, sale el nombre de Seth, creo. Sí, soy uno de los Bucker. Mi nombre original. Ay, perdona, Kozuke. No, no Kozuke. Hay japoneses que dirían Kozuke, o sea, que no pasa nada. Ya estaré al pueblo acostumbrado, tampoco creo yo que haya... Me encantan estos detalles de los créditos, ¿vale? Poner los personajes, los monstruos que te has ido enfrentando, como recordando todo lo que has ido viviendo, ¿no? Claro, eso es como en el Pokémon, en la cuarta generación, cuando terminas el fin de juego, la liga, sale el recuerdo de lo que hiciste y eso. Sí, es una buena forma de acabar un juego. El Castlevania IV de Super Nintendo también lo hace, está genial. El Super Castlevania IV, claro. Que no es otra cosa con Remake del 1, vamos. Dice Kozuke que ¿cuánto ves que pagaron en el Kickstarter? Había varias cantidades. Yo cogí un tier alto, no sé si eran 100 o 120, porque yo quería mi nombre en los créditos. Para una persona como yo, que lleva toda la vida metida, metido en el tema de los videojuegos, mi nombre en un juego es como un orgullo, algo que de verdad me apetecía. Me apetecía. On Cue, mira como me he amplificado. La banda sonora del juego es estupenda. Tengo que darle una segunda vuelta, lo mismo, como voy a hacer la vuelta, la revuelta, lo mismo la gotera con el New Game Plus. Porque me apetece jugarlo, pero sin tener el sonido bajado, sin tener que preocuparme por el micrófono, con los altavoces al máximo. Y eso, pues claro, al emitir en directo no puedo hacerlo, porque entonces rajaría el altavoz, reprendaría en el micrófono, es un coñazo. Mira, esa foto está tocada de la vuelta, porque ella lleva el paraguas y tienes que haberla derrotada para tenerlo, creo recordar. ¿Qué has dicho? ¿Que está derrota la escena o algo? Eh, no, no, rota no, que está hecha en el New Game Plus, porque ese paraguas creo que no lo puedes conseguir. ¿Qué es el New Game Plus? Cuando te pasas el juego te dejan hacer una segunda vuelta con el personaje tal y como lo tienes. Creo que sí, algunos cristales especiales. Lo vamos a ver ahora, de todas formas. Pues mira, al final me he equivocado, me he pasado de listo. Yo creí que Greg Mori era Dominic y no son la misma persona. Greg Mori era una invocación de Dominic. Pero vamos, yo sabía que desde que empecé la partida, lo malo es... Aquí salen los nombres, ¿no? Sí, pero encontrarme a mí ahora aquí va a ser que Mori, por Dios. Así que lo haré cuando... Haga la segunda vuelta, me buscaré más o menos, porque es que ahora no... Es que si hubiera estado ordenado alfabeticamente... Son tres columnas de nombres. Yo estoy intentando leerlo todo. Sí, búscate por ahí un Daniel Vega, pero vamos. Y para cuando me avise, ya habrá pasado. A ver, pausa y pongo una captura. Ahí está, Daniel Vega G, ya lo estoy viendo. Mira, sale en medio, qué bien, qué suerte, en medio. Diego es un viejo, ¿eh? Dice, yo tengo un amplificado Sony de los 80. Hay uno que se ha puesto una interrogación. Yo creo que de todos los suscriptores de Z80 y demás, yo creo que soy el más joven. O de los más jóvenes, porque sabéis de todo aquí, de antiguos. Ahí ha salido un mensaje en mitad de los créditos. Sí. Qué curioso. Ah, son los mensajes, supongo que algunos han querido poner. Sí. Y como son mensajes, han podido mencionar a Castlevania. Ahí, pues le ha puesto uno. No sé si llega tarde, porque yo ponéis de las seis y pico de tarde, ¿no? El directo y... Bueno, es que se puede entrar cuando se puede entrar, tío. Aquí no pasamos lista, ¿vale? O sea, no te preocupes. Te imaginas ahí con los colegios, eso. Eso es todo lo que digo. Que... ¿Qué cantidad de gente ha apostado por esto? Un interrogante. Un interrogante. Sí. Y deje. Daniel dice que ha aparecido Hideo Kojima en la derecha. Hostia, qué caña. Puede ser, ¿eh? A lo mejor es verdad. Puede ser con el mismo nombre o puede ser él. A Hideo Kojima Game. Bueno, que haya puesto dinero tampoco podría ser mentira. Y que haya querido colaborar con otro miembro puteado de Konami, tampoco me parecería raro, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Sí. Perfectamente. Gracias. Sí, Daniel. La esperaba ser larga. Mira, desde Stranding. Sí. Yo es que tengo ya otro juego de Kojima pendiente, o sea que... Yo todavía no me he hecho Metal Gear V. Yo tampoco. Pero es que me quiero... Verás, me quiero hacer antes el Peace Walker. Y por eso no me lo he hecho. Pero, como siempre, todos los juegos pendientes y no se puede jugar a todo a la vez. Tienes una lista larga de juegos. Por eso ya dije en un programa que si... Ahora, de repente, tuviera que ser todo comprado o no sé qué. Que a mí me daría igual que yo todavía tengo mucho pendiente como para amargarme, vamos. Yo tengo juegos aquí para dos vidas o tres. Y juegos buenos que me quiero hacer. Yo igual, Diego. Igual. Dice Diego. Yo solo voy a comprar el de Stranding para ver lo de Aideo Kojima Game. Yo igual. Yo igual. Wow. Fin de lista. Pues a Night no lo he visto. Y está por aquí. Lo tengo que ver repasado. Luego lo buscaré. Como se está grabando todo. Ahí tiene lo de Shovel Knight. ¿Esto son agradecimientos de creadores? ¿Solo? Agradecimientos especiales de gente. Esto no es por... Ah, estoy de Shovel Knight. Esto ponía, sí. Pero Kosuke es un fanboyazo de Metal Gear y dice que pasa como aquí. Yo también. Yo también. Pero el problema es ese. Que no se puede jugar a todo a la vez. Y mira que el Metal Gear lo he comprado en Xbox. Tengo el Collection este que los trae los dos. Thank you for playing. Clásico donde los haya. Saben los Caterbanias eso también. Y ha sonado el bugazo otra vez. Bueno. Vamos a echar un vistazo. Mira. Ahí tenemos el mejor tiempo. El Boss Rush. Sí, a mí también, Diego. Me decepciono. El 5. Lo juego un poco. Pero ya notaba que la esencia no era la misma. Cuando tú tienes que trabajar con prisas y demás, ya no puede. Sabes que Johnny Galanis, Capitán Thrashbeard, será el rey de Pirate. Dumb. Pero cool. ¿Duke Chang o Pei? ¿Eh? Este es de BigHater. Vean los juegos de L1 en YouTube. Muzrox. Eh, que este es de BigHater hablando. Ah, por aquí tiene que estar la voz de Digerashi. Qué clásico. Esto del visor de efectos de sonido, no lo veo desde hace años. Yo me acuerdo de recorrérmelo en el Super Castervania 4, en Street Fighter 2, y bueno, las músicas. Sí, con su que juego yo creo que le hicieron a prisas. El metálico solo y 5. Vale. Y ahora vamos a ver. Si yo ahora creo aquí una partida. idea de patrocinadora. ¿Qué es esto? Eso no sé lo que es. Pero no sé cómo se hace el New Game Plus. Daniel tiene que saberlo, seguro. Es el oráculo de este juego. Bueno, vamos. Vamos por ahora a cargar mi partida. Aquí no puede nada que sea terminar el juego, ni nada así. Y esta es la partida pre-combate, si no me equivoco. ¿Veis? De hecho no está ni siquiera desbloqueado el trozo de aquí. Esto es antes de... de haber peleado con esta y todo. Ah, aquí está la de completado. Vale. Y esta sí tiene desbloqueado todo esto que está bloqueado. Claro, porque es la última guardada que he hecho. Pero lo que no he visto entonces es que se puede hacer un Game Plus. Me ha creado un bloque nuevo. Dice Daniel, en el New Game Plus, si pones el cursor en una partida pasada, hay un botón que inicia el New Game Plus. Ah, vamos a mirarlo. Que lo he dicho, Daniel. Es como un oráculo. Sabe de todo. Es que lo he estado buscando. Esto es una partida pasada. Escoger y empiezo opciones pantalla de título. No, aquí no me pone nada de New Game Plus. Lo ve, pone continuar. Ya está, no pone otra cosa. Al cargar partida, dice. Estoy en cargar partida ahora mismo. Lo ve, cargo y lo único que ocurre es que carga la partida normalmente. Bueno, vamos a ver. Dice que revises bien, pero yo lo vi, lo he mirado y no. Copiar, eliminar, editar y patrocinador. Dice que ese bloque no es. Ah, este, perdón. Ah, partida nueva plus, LT. Vale, esta es. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora lo veo. Es que he cogido la que sí porque he grabado tres bloques. Este lo voy a... En el oro siempre sale los números y por un cero dorado. No sé por qué. Porque han puesto la O de oro, pero como en inglés ponen G de gold y no se nota. Yo de hecho he tenido, si escucháis los vídeos, os encontraréis la gracia de que yo he puesto el... Eh, espérate, vamos a hacer una cosita. Dice que pruebes con otro, que ya lo habéis visto. Sí, sí, está bien. Es que va con retraso el vídeo, pero vamos que va bien. Vamos a ver. Esta es la partida pre-Dominique. ¿Vale? Y esto lo que vamos a hacer es reemplazar esta. Vale. Ahora vamos a salir de aquí. Estas cosas parece que no, pero son importantes. Ahora sí vamos a crear una partida nueva. La revolución industrial ha usado una nueva era que trató de transformar los valores de los hombres. David Hayter de nuevo. La voz de Metal Gear, no caía, no caía. Joder, es que ya que soy tonto. No te preocupes. Me había sonado de algo y digo yo, ¿de quién será? Dice Daniel, eh, Seth, tráelo en pesadilla. Yo no me veo pasándome el juego en difícil, eh. De todas formas, no voy a empezar esta partida ahora, ¿vale? Dice Julio. y el mundo se ha perdido en cuenta de la descanso de la descanso de la descanso de la descanso. La descanso de la muerte ha pasado, y la gente se ha perdido en contra de la tragedia. Los demonios se han vuelto, presagido por un gran castillo. Y en esta hora, la gente se ha abierto. Abon learning Jeebel is the architect of this new, bloodstained ritual. Miriam and the alchemist Johannes set forth through the accursive castle. Their galleim cuts through the water, lancing towards the inevitable. Yohannes, ¿tienes seguro que fue...? Es fue el trabajo de Jeebel, Miriam. No me equivoco. Es muy difícil creer. No estaría vivo si no era para él. Es un buen espíritu. Sé, sé cómo te sientas. Y la mierda que se ha perdido hace diez años se rompería lo mejor de los espíritu. Miriam, quiero que te vayas a saber que estoy desculpada. Era su transgresión. Obviamente. Bueno, déjame que... Si, Jeebel es responsable. Me debería hacer. Pero soy el único que puede. Quiero que tuviera el... Todo lo que sé es que el sueño que dejó el tiempo para ti fue avanzado. Arcane. Pero, por observar la luz de la magia que te mantiene... ...puedo predicar exactamente cuando te acordarías. Oh... Bueno, lo tengo todo. Y lo único que ocurre es que algunos fragmentos me lo han quitado. El... 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 El teleportarme obviamente no me lo han dejado. Porque ese es de trama. Ni el de viajar para que no me salga de los límites. Pero si que tengo todo lo demás. Que no es poco. Si, si te he preparado. Vamos. Bueno, como podéis ver... Si, puede que lo prueben difícil. Lo que no empezaría ya no lo veo, ¿vale? Porque... Pero vamos, como yo voy a empezar la partida al nivel 99... ¿Cómo llegan a entrar? Los demonios... Y ya está. Y ya está. Y esta es la nueva vuelta, ¿vale? Pero como os digo, no voy a hacer esto. Ya está. El mapa está desbloqueado. O sea que... Está todo desbloqueado, ¿no? Ah, se sale ahí fuera. Bueno. Eh... Itinerarios. Lo que voy a hacer es... Iniciar un... Esa... Terminar de farmear al personaje. Iniciar el... El nuevo juego plus. Eh... Tener el final malo preparado para la próxima partida. Y en la próxima partida. La última partida será la número 13. Si todo va bien. Lo que vamos a hacer es... Eh... Ver el final malo. Y... Enfrentarnos a OC. Que es el personaje secreto. Una vez hecho esto. Si todo va bien. Debería de estar el castillo al 100%. Todo listo. Y ahí ya, pues... Bueno. O hacerlo al revés. No lo sé. Hacerlo al revés. Enfrentarme a OC. Y ahí iniciar... La nueva partida. Porque claro. Si no. Tendría que hacer una nueva partida con el personaje. Sin haber terminado de conseguir las cosas. Aunque claro. Eso da igual. Porque los objetos no... No los tengo. Bueno. No lo sé. 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 Y ahora vamos a ver para qué nos ha servido la habilidad de nuestra amiga Dominic. Que no es moco de pavo. Y como no vamos a pelear. Ahora sí vamos a cambiar las cosas. Volvemos a poner esta. Vale. Que nos sube mucho la suerte. Igual que esta también nos sube la suerte. Y ahora volvemos a poner esto Este vendría mejor Pero Por ahora Dice Daniel, ¿cómo tienes el vestuario? Bastante completo, me faltan cosillas Pero vaya Quiero terminar todo lo que me falta Por ahora voy a ponerme este que sube la experiencia Y en vez de la bufanda Vamos a ponernos otra vez la bufanda Que nos sube la suerte Que es la gatuna, si no me equivoco Bufanda, no, era esta La de los conejos, sí, conejuna, no gatuna Y así nos metemos en suerte 73 No es mucho, pero es lo que he podido conseguir Y ahora vamos a pasar de nuestra amiga Y nos vamos a ir Ya con todo el castillo explorado A este 6 puntos 99,70 Me faltan cosas por explorar y las vamos a buscar Pero aquí en directo Lo que vamos a hacer ahora es irnos a otro sitio No, puedes transportarte con eso Eso es el regalito de Gremory Por haberla derrotado Pues Gracias por la oportunidad de spam Como bien sabes Puedes irte al canal secundario Z80play Donde estará subido el vídeo Luego te pasa el enlace si lo quieres Tengo que subir un par de ellos Estos días he estado vagueando un poco El problema siempre es que tengo tantos canales que ver Que siempre se me olvida Bueno, no, pero siempre puedes ir pasándolo pa'lante Y ya está No tienes por qué tagártelo entero pasito a pasito Claro Aquí no hay nada ya, ¿no? Estoy mirando arriba y abajo por si hubiera algo secreto Pero no, este sitio está limpito Like patena El vestiario bastante completo Pero todavía me faltan cosas Bueno, mira Voy a... He dicho vestiario Por eso he dicho vestuario Porque creía que se había equivocado A ver, aquí está Si te fijas está todo bastante, bastante llenito Pero todavía me faltan cosas 97% de demonios Tengo que cogerse aquí fragmentos Me faltan fragmentos Técnicas las tengo ya todas Además, las técnicas es una de las cosas que estuve haciendo el otro día Las he preparado todas Todas al máximo O sea que... Ya os digo He avanzado Simplemente pues que... Muchas tareas pendientes Yo la verdad es que no podría completar 100% un juego así Sinceramente Yo habilidad poca, pero paciencia tengo Entre la edad y que siempre he tenido bastante O sea, mi problema es eso, es la paciencia Para algunos juegos sí tengo Pero para otros no Más también tengo menos ganas de jugar últimamente No es como antes Yo me enganchaba mucho Es con la edad siempre Pues cambias, ¿no? Bueno, yo he sido un enganchado Toda mi puta vida y tengo 40 años O sea que... Muy bien Resistencia al hielo No la tengo todavía al máximo Vale Es que esta zona todavía no la he preparado Yo voy por zonas Voy a mirar por aquí Pero creo que está todo desbloqueado No sé, es que ni nada Ah, también estaba en algunos esos Que es como los de lava Pero en el hielo Sí Oh, un oricalco Me vine muy bien Eso es uno de los materiales más difíciles de conseguir del juego Vale, vale que la materia oscura, ¿no? Uy, esto no lo había yo quitado ya Ah, no Lo quité, pero no guardé la partida Sí, esos son los materiales difíciles Y ya os digo que esas son todas las cosas Por eso no estoy emitiendo los farmeos Porque es que esto Esto es lo que ya habéis visto hacer Entrar y salir a una habitación Matar al bicho Y hacerlo una y otra vez Hasta que consigan los materiales Y claro, es un proceso lento Y aquí enemigos que tienen un porcentaje muy bajo de salida de materiales Pero muy bajo Bueno, te puedes tirar un día entero para conseguir 5 de cada cosa, ¿no? Exacto Y ese es el tema Vamos a ver Ahora vamos a ir a Ninjalandia ¡Ninja! Vamos a ver Vamos a la lista de demonios Archivos Demonios En general Está todo bastante llenito Pero me faltan cosas por llenar Aquí tenemos A nuestro amigo 44 Que si no me falla a mí el conocimiento es OC ¿Vale? El Dracul Y algunos como el elemental de luz O la silla mímica No tengo todavía los cristales Y este que es el caballo El caballo no tengo yo Bueno, para conseguirlo ¿Y esto qué es? Dice Daniel que si pueden mirar los demonios Sí, sí Es lo que estoy haciendo Lo he leído Del perro este tampoco lo tengo O sea, te digo que es que voy Voy sistemático El cañón este tampoco lo tengo todavía Parece el mundo gigante Es que ahí no he No he Y aquí me falta uno Que tampoco sé el 97 No sé qué es Supongo que será algún demonio Que no me he cargado De los que había por ahí paseándose Algo tiene que haber por ahí Y aquí falta Nuestro amigo Eiga Lo tenemos por aquí Pero aquí falta el 127 Que supongo que será Ah, no No sé quién es Porque aquí está este El 44 El 97 El 27 y el 127 dice Daniel Sí Esos son los que me faltan Son muy pocos Pero es que aquí En este mundo Había secretos por explorar Dice que el 44 El 24 y el 127 Serán ocultos Porque él no los tiene Dimension shift Dimension shift Atún no jutsu Uh, este bicho Me conviene farmear Los aumentos de fuerza Atún no jutsu Me da una pena Cada vez que mato al gato Pienso en mi gatita Y me pongo triste ¿Qué le vamos a hacer? Soy un sentimental oide de mierda Atún no jutsu Atún no jutsu Ah, si puedo salir Obviamente estoy de coña Atún no jutsu 10 momentum Ayo No jutsu Deberí No jutsu Atún no jutsu OndeIDE la matanza de ratas pues creo que si que ya termine con ellas creo que esa persona la rata ya la tengo subida y aquí no parece haber nada oculto tampoco es que como ahora tengo la habilidad de encontrar los ocultos pues me gusta pasarme por aquí por si acaso también me sorprende que no haya metido ocultos en ninguna pantalla de guardar vale voy a sobreescribir esta porque para eso la tenemos por ahí ya vale vámonos para abajo eso ya lo tengo que ver lo tengo farmeado también aquí no se puede hacer nada esto me recuerda a una leyenda de unos bichos con la nariz laga que había cortado en la nariz pero no sé recordar que era lo siento gatito he tenido que matarte otra vez y tendré que matarte más veces todo va a nivel esta zona no la había visto ya no se moría no costaba no 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 Esta es la cincele que es lo que hace Nah La farmearé Como todas pero vamos no es Vámonos por acá Mira, otro método de fuerza, bien viene Venga, cógela Vámonos por acá A ver El familiar lo tengo ya con nivel 64 Es que hombre, Carabouse está cachonda con lo de que te cura, pero Es que este tío la verdad es que es bastante útil El cual, el de leal, el de leal, lo de ese Si Y porque no lo he subido, eh Lo tengo que subir Venga, estoy de arriba Al lado de por él Invert fácil y simple vamos a ver que hay aquí un Mimic pues el Mimic creo que no lo tengo farmeado ah, iba a decirlo antes veis que ahí pone yo me creí que digo, coño, me dan 500 por B y no, me dan 50 o B, aumento de suerte esta también la tengo todavía que subir y esta sí es importante porque cada vez que subo eso aunque la tengo ya en la lista de las habilidades que está ya al máximo la tengo nada más que a grado 2 entonces sí me voy a permitir un momentito de farmeo de este bicho porque el aumento de suerte infiere en lo que acoja de enemigos con lo cual paramos en la matanza de rata y ahora empezamos con la matanza de Mimics y ahora ya 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 Y la caoba También viene muy bien Ahí vamos ¿Veis? Es que ya cada vez Voy más rápido Ya tengo la suerte 78 Claro, eso es mejor ya ¿Yo? . ¡Suscríbete! Daniel dice el tiempo del juego casi 50 horas, creo que no está mal. Pues no, bastantes horas. A dos euros la hora, me ha salido la gracia. Bueno, creo que han sido más de 100, han sido 120 creo. A ver, también os digo, a este juego le estoy dando más caña de lo que suelo darles. Yo no suelo ser tan completista, no me lo suelo querer permitir, porque es muy bruto, o sea, tardan mucho, pero en este pues sí, es un juego muy especial en el que he contribuido yo, aunque sea económicamente. Luego subiré una fotillo de los créditos a mi canal de Instagram. Que hombre, no todos los días tiene uno un juego con su nombre dentro. Claro, eso nunca pasa poco. Vale, ya me faltan dos grados nada más para la suerte, casi hemos terminado con esta chorrada. Ya sabéis que podéis, simplemente, por eso he entrado en este canal. Si quisiera intimidar, me habría metido en el canal. No, vamos, a decir verdad, no hubiera ni entrado en Discord. No lo necesito para emitir, estoy, en principio si quise, te mide estaría solo. Claro, no hace falta para lo del programa este. No. Dice Cosuke, prueba a sacar platinos, quizás te enganchas, yo llevo más de 30. Sí, no, esa es la siguiente, es que os digo que estoy siguiendo un orden, pero vamos, que casi todos, o sea, yo planeo tener todos los ítems. Ya está, aumento de suerte al máximo. Con este tío ya hemos terminado. Y ahora tengo suerte de 83, está muy bien. Y si os fijáis, ve, ya está. 9, 9. Esto está ya al máximo. Es que la verdad es una habitación muy socorrida y como para no aprovecharla. Y lo bueno de esto es que ahora puedo pasar de estos puntos portales. Ya no puedes, ya no hay por qué pasarlos, claro. Sí, pero es que, además, quiero empezar a mirar estas habitaciones bien porque vaya usted a saber si hay más ocultos por aquí de lo que parece, ¿sabes? Pues no parece. Y es que ese hueco de ahí en el mapa me resulta peculiar, pero no parece haber nada. Vale, tenemos una salida por aquí y otra salida por allí. Y ambas llevan al mismo sitio. Ahí son ninjas que farmearlos. Ninja, ninja. Taca, taka. Eso es de una película de taxi, si no recuerdo mal. ¿Taxi? Taxi. Eh, creo que era la A2, si no me falla la memoria. A un personaje le tenía puesto la clave al coche, era un taxi normal, hasta que él decía, ninja. ¡No! Y entonces el coche se tuneaba. Y la clave para destunearlo, la taca, taca. Claro, esa era la primera vez que era francesa. Sí, correcto. Taxi francesa. Claro, la segunda parte creo que era del Peugeot blanco, un Peugeot 500 y algo creo que era. A tanto ya no me llega la memoria, pero vamos, sí. Ah, no, era un 406, claro, que no llegaba. Taxi 2, eh, a mi me gusta abrirla esa. Bueno, y esto salía, esta es la zona de las pinchos, ¿no? Siempre he dicho que las películas francesas tienen un toque peculiar, algunas. Sí. Hay pocas películas francesas para mí. Los directores franceses, per se, tienen un toque peculiar. Como, por ejemplo, Luc Besson, ¿no? Luc Besson, sí, 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 entre ellos, pero hay que tenerlo claro. Por ejemplo, con Alien no fue buena idea. Porque Alien era muy rara la película de Alien Resurrection. Era de todo menos Alien. Es una película... Y ahora ya me puedo meter aquí. La primera que más me gusta de Luc es la de Quinto Elemento, para mí, vamos. Muy buena. Y graciosa. Bufanda de talismanes. ¿Qué hace eso? Bufanda. Más fea que pegarlo a un padre con un calcetín sudado, pero... La verdad es que sube mucho la defensa. Eso no lo he escuchado nunca, lo de pegarle a un padre con él. Tenían la segunda parte que era pegarle a un padre con el calcetín sudado y en Navidad. O sea, es una idea que... Yo creo que me quedo con esta. Porque... Es más segura. Dos puntos más. Una cosa que la gente suele misconcebir. La... Siempre fuerza. Y no, no siempre lo suyo es ponerse más fuerza. A veces es mejor ponerse... Asistencia o... Defensa. Porque... Subirte un punto de fuerza hace que pegues con uno o dos puntos más de daño. Pero... Subirte defensa implica que mientras más tiempo aguantes vivo, menos daño tengas los golpes, más tiempo puedes pegar. Con lo cual, cuando son niveles tan bajos siempre es mejor priorizar la defensa. En realidad no ha dicho otra vez, ha dicho en serio, pero bueno. Si antes ha dicho lo de... Lo de... Al principio del todo, decía... Parecía que tenía buen corazón. Y no. Y decía soul. Era good soul. Una buena alma. Es un buen... Es un buen espíritu. Una... Pero si es verdad que en España suelmo decir tiene buen corazón. Esa es la diferencia entre la traducción y la... ¿Interpretación? No. Localización. Cuando tú localizas algo, no le das una traducción literal. Sino que le das la traducción de expresiones que digamos... Es decir, aquí en España cuando nos referimos a alguien bueno, nos referimos a una buena persona o a alguien de buen corazón. No un buen alma. Es una expresión más anglosajona. Claro. Y por eso está localizado. Y ahí está muy bien localizado. Hay partes que son... Se nota mucho su... El origen latinoamericano de la traducción. Pero... Otras que obviamente no se nota tanto. Tampoco es bastante neutro, ¿eh? No es un castellano... Quiero decir, no he visto modismos ni de un lado ni de otro, ¿no? No te vas a encontrar aquí un ándele o no te vas a encontrar... Es una traducción bastante correcta porque si bien es cierto que hay palabras que se notan que no son de origen castellano... Vamos, no castellano... Es que español es España, para entendernos y no ofende a nadie, ¿vale? Pues... Pero tampoco es una cosa que sea como para rajarse las vestiduras. Aparte de que, como ya comentábamos en un directo el otro día, Latinoamérica también es muy grande y cada país tiene su propio estilo lingüístico. Igual que aquí en España no es lo mismo escuchar a un gaditano que a un cordobés o un sevillano. O sea... Y hablamos de la propia Andalucía. Ya no nos vayamos a... Aquí en Málaga... Fuinti tiene un acento de pizarra y es de Málaga igual que yo, pero nuestro acento no se parece en nada, ¿eh? Ah, tú también eres de pizarra. No, él es de pizarra. Yo soy de Málaga. Ah, vale, vale. Sí, Daniel dice que Resident Evil 4 tiene un español raro. Bueno, raro no, diferente. Mira, yo me metí en un chat en el Resident Evil 4 y estuve charlando con personas de Latinoamérica. Al principio empezaron con los troleos, como siempre pasan estas cosas, ¿no? Porque es como el otro día, el chaval que entró y nos dijo lo de decirlo de Onda Vital. Venga, Onda Vital. Y entonces, pues, venga, y ahora vosotros decís lo de Bruno Díaz y Ricardo Trapez. Las gilipolleces de siempre, cuando la realidad es que en todos los países hay traducciones de mierda. En todos. O sea, es que eso, vayas al que vayas, hay obras que están traducidas como el culo. Pero vamos, el caso es que, bueno, traducidas como el culo, que se tomaron decisiones a la hora de traducir. Ellos pensaron cuando... Cuando se tradujo Dragon Ball aquí en España, el poner palabras japonesas era implanteable. Es más, no permitían ni los nombres. Ya fue raro que Dragon Ball tuviera los nombres que tenían. Porque normalmente no permitían ese tipo de nombre, ¿eh? Telecinco cambiaba todo. Ryo Saeba, de Citijantes, se llama aquí Coque Saeba. Y Kaori, creo que se llamaba la compañera, aquí se llamaba Julia. Julia Makimura. O sea, eso es que las traducciones de los 80 eran así y al principio de los 90. Después la cosa fue cambiando. Y de hecho, hoy en día, Dragon Ball, Goku dice ya Kamehameha, no dice onda vital. Pero fueron traducciones de la época. Igual que el Takio Ken era el viento solar. Bueno, además, muchas veces no tenían ni un glosario. Unas veces la hacían de una forma, otras la decían de otra. Y lo mismo pasa. Yo creo que tengo entendido que en Latinoamérica ya Bruce Wayne es Bruce Wayne. Ya no se traduce como Bruno Díaz. Fue algo de una época que ya pasó. O sea, aparte de trolearnos todos uno a otro, no tiene importancia. Pero vamos, volviendo al topic, en el chat donde estuve charlando, me decían, mira, lo que suena en el Resident Evil 4, ni suena a español de España, ni suena a español de Latinoamérica. Es un castellano que todos entendemos pero ninguno reconocemos. Es una cosa... Lo que han hecho... Es curioso, pero creo que los doblajes eran... No sé si era cubano. Lo podéis mirar en la IMDB. Que vienen los orígenes de los actores de doblaje. Y creo que eran... Vamos, son latinoamericanos. Pero supongo que les darían instrucciones de que hicieran un acento particular. Como no definido. Y es que, o sea... Salvo expresiones concretas como Andele, que lo dicen en un momento del juego. Cosa que aquí no decimos nunca. Eh... En general. Es que no son de ninguna parte. Es una cosa peculiar de cojones. Claro. Yo siempre he dicho... Todos tenemos nuestras cosas y disfrutemos de esto. Sí. Y pelearnos y esta. Sí. Pero vamos, el problema de esta... Perdón por desvirtuarme del juego del... Del... Lo que quiero decir es que... El problema de esto es que... Hace... Hace parecer que son todos los latinos los que están siempre criticando con lo de onda vital y demás. Pero no son todos. Son muy pocos. Ni mucho menos. Pero eso pasa con todo. Ni todas las mujeres son feministas. Ni... Ni todos los gitanos roban. Ni todos los... O sea... Vamos a ver. Hay ejemplares que son muy ruidosos de gente mala. En todo. En todo. En todo. Pero eso no importa. O sea... El problema es que hacen mucho ruido y la gente pues se coge los prejuicios, ¿no? Claro. El gordo con el bocata de chorizo en la mano y mal comiendo todo el día. O sea... Son prejuicios que se montan y desgraciadamente pues siempre están ahí, ¿no? Esta mañana me contaba mi madre de una película que han sacado en Netflix que ha montado un buen revuelo. Porque es una de un avión que sale Adam Sandler, una que han hecho última. Y aterrizan el avión en el aeropuerto de Málaga. Y en el aeropuerto de Málaga sale un sitio, un descampado con un garito, un tío tocando la guitarra y una gitana. Y tú dices... Macho, ¿habéis visto el puto aeropuerto de Málaga? Si eso es una puta urbe, eso es enorme. El aeropuerto de Málaga es uno de los más grandes de España. O sea, es que el que ha visto el aeropuerto de Málaga, lo que ve en esa película, pero es lo de siempre. Los americanos presuponen que todo el mundo vive en una especie de sitio aldeano, ¿vale? Menos Estados Unidos. El único sitio donde hay una buena tecnología y demás es Estados Unidos. Y lo mismo pasa con África. Yo he visto... O sea, yo tengo amigos ceutíes y les han preguntado... O sea, de salir a la calle y pasar a mirar a la izquierda a la derecha buscando tigres. Y decían, amigo, ¿pero cómo va a haber tigres? ¿Vosotros creéis que aquí en Ceuta tenemos tigres y elefantes pasándose por la calle, por amor de Dios? Pues sí. Madre mía. Y en Málaga vino una compañera a mi instituto y se puso a mirar a la izquierda a la derecha una francesa, creo que era, buscando toros. Es que claro, porque aquí en España dejamos los toros pululando por la calle, ¿vale? Viva la pepa, o sea, tú imagínate. Viva. Coche, moto, tobú y el toro. Venga. Joder, hay un atasco de toro. ¡Toro, pon el intermitente a la izquierda, coño! O sea, no. ¿Vale? Son cosas, prejuicios que... Estereotipos, tío. Sí, sí, sí. Son estereotipos y prejuicios que se cogen y muchos de ellos tienen culpa el cine. ¿Cuántas películas hemos visto que abre la ventana y da la casa a la Torre Eiffel? Dices, va a ver, ¿qué ocurre? Que todas las viviendas, los hoteles en París, todos están alrededor de la Torre Eiffel, en el círculo, ¿qué coño pasa aquí, no? Sí. Son cosas... Bueno, después tenían misión imposible, con los tíos quemando tronos, ¿vale? Nada más que nada menos que tronos, que tienen un valor artístico incalculable quemándolos. Y encima había un personaje que decía, hay que ver estos españoles quemándolo todo. Pero es que, además, había... No sé si era una lagarterana bailando al lado de los... Bailando de la Jota al lado del Torre. O sea, una cosa... Decía, pero ¿de dónde me he sacado esto? ¿Quién se ha documentado aquí? Y en MacGyver salía el País Vasco y el País Vasco era una aldea de chabolas, ¿vale? Una puta aldea de chabolas, donde estaban los terroristas metidos. Decía, pero vamos a ver, vosotros conocéis a Euskadi, por Dios, que no tenéis. Pero veréis, yo a MacGyver lo perdono, porque MacGyver era de los ochenta y no había internet. Era más difícil documentarse. Pero Misión Imposible no la perdono, porque ahí sí que existía internet. Ya era fácil coger y mirar en internet fotos. Yo, hoy en día, los errores de documentación no los perdono. Porque si a ti te están pagando por documentarte para conocer un país, te están pagando porque hay un documentalista. En Misión Imposible había un documentalista, ¿vale? Y si no lo hacen bien, entonces es culpa de ello. Porque hoy en día con internet, coño, te... Si con el puto Google Maps te puedes pasear por todas las ciudades que quieras. Si es que ahora es fácil. Ahora es facilísimo. Y ya no hablemos de Wikipedia, canales en YouTube de gente que hace turismo. Hay de todo. Claro. O sea que... Me ha hecho gracia lo de los toros ahí de... Sí, sí, sí. No se veía todos en la calle. Jajaja. Espere, espere, espere. No me dejame aquí. Ah. Si te encuentro en incluso un lugar extraño. Foot Skull. Te pateo el cráneo. Jajaja. Que basta. Oh. Bien, bien, bien. Pero... ¿Puedes ayudarme? Ay, otra transpiedra. Toma, transpiedra. Qué bruta eres, Miriam. Sí. Besos. Te quiero. Adiós. Increíble. ¿Por qué me hubiera asegurado que lo ha vuelto a la ciudad? ¡Yuhuu! ¡Pasta! ¡Venga! ¡Bueno, mira! ¡Pasta! ¡Ay, qué bien la pasta! ¡Dimension shift! Vámonos aquí. Bueno, pues otra misión concluida. Maravillosamente, que no podía hacer. Dice Kosuke. Yo con Google Street allí me pasé por Pilpriat, la ciudad de Chernobyl. Y pone, y cero radiación. Hombre, normal. Ya lo que faltaba es que te... Tuve radiación en el móvil o... Jajajaja. Bueno, realmente sí. Los móviles tienen radiación, pero... Bueno, ya me entendéis. Sí. Radiación, pero no radiactividad, hombre. ¡Ay, qué inmersivo es esto! ¡Ay! Buah, qué pedazo de salto pegado esa. Esa habilidad está muy bien. Ahora vengo, voy a sentarme unos 5 minutos. Hace 10. Tengo que sacar a la basura. Tengo que sacar a la basura. No. ¡Mierda! Tengo que sacar a la basura. ¿Cómo tengo el aumento de fuerza? ¡Oh! Me queda uno. No, no. Me quedan cuatro. Saludos. ¡Saludos! Es el Grefg. ¡Hola! El Tink-Tink ese de poner micrófono... Ya lo conozco. ¡Hola, tío! ¿Qué tal? Hola. 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 Ya ha bajado el volumen. Que me estaba quedando sordo. Ay. Estoy reventado. Después de esto voy a intentar, voy a intentar también jugar algo aquí. Hacer un sprint. Pero hoy estoy súper reventado. No sé. ¿Me escucha? Sí. Cuando puedas pinta los juegos de Twitch. Tiene razón. Porque este mes están bien. Están bastante bien. Me ha encantado lo de... Ya digo, es una chorradita porque a fin de cuentas yo solo he puesto dinero, pero... para mí es una maravilla que haya un juego con mi nombre, tío. No, ya. Si hubieras pagado porque te pudieras hacer una foto en un cuadro, ya eso hubiera sido... Sí, pero eso era una puta pasta. 1200 euros, creo. Una cosa así. Ay, Dios mío. Había estado hablando... Cuando entré antes, que entré nada más que... No, no llevas ni a dos minutos. Sí. rapeada hablando de... De... De Witch... No, no. De... De Switch. Que la versión de Switch se dice que ha vendido más que las 2 versiones. Sí. Esto es una de esas cosas que yo lamento que lo he estado por ver. Porque había salido en Juego una semana antes las otras 2 plataformas. Es cierto de que estás yo, tú sabes que lo quería el Switch. Y lo pensaba comprar Formato físico para Switch ¿Te acuerdas, no? Que si no, de hecho es porque Pinta Pinta culo Lo arreglarán, tú lo sabes Pero, exacto Cuando lo arreglen, ya hablamos Como aquel que dice Pero ahora mismo, ahora mismo, no De todas formas Yo he comentado aquí Que de verdad, no es por ponerme PC Master Race Pero Que no es por ponerme PC Master Race Pero en este caso La versión de PC es la que está mejor Y con diferencia Si, pero eso Eso se sabe Desgraciadamente La versión de De consolas no ha salido tan bien Bueno, yo no le veo ningún problema A la de Xbox ahora mismo Eh, los tiene Si, bueno, pero En los que yo he jugado La torre de los dragones Tiene Permítame un momento Te lo digo básicamente Porque aunque tú ya has visto vídeos Yo lo estoy jugando Si, si, si En los que yo he jugado Solo he visto En dos escenarios Unas caídas de frames ¿Vale? Sí Y las hay, las hay O sea, no te puede decir Que a nivel global Le esté a la par de PC Pero No tiene ningún problema Que no te diga Que no te Te quite de jugarlo Pero Paradójicamente La versión de Play 4 Tiene mejor Estabilidad de frames Pero La versión de Play 4 La han dejado a 1080 Mientras que La versión de Xbox La han dejado a Le Te llega Te juegas a 4K Ya te digo que Eh Vale En la zona Paso de ya O sea En la primera Zona esta Que tiene una Un techo bastante alto ¿Vale? O sea Nada más que entras Por el primer pasillo Al entrar En el Castillo Eh Ahí Es un castillo Sí, sí, sí Ya sé Técnicamente Es un castillo Eh Ahí Me ha pegado Tironcilla Pero Así yo sigo Con Mis 13 No, no, no Vamos a ver Verás Vale Esa versión Bien Y A mí Eso de Este juego Es que Como lo tengo Tan relacionado Con lo portátil Quiero jugarlo así Yo no Un chat Te digo Claro Pero tú no Pero yo Me lo he pasado Todos los Los Castlevania Yo estoy Deseando En serio Deseando Que saquen Una Una versión De los Castlevania No portátil Y de hecho Lo tengo en emulador Por ahí Por lo mismo Ya saldrá Seguro Si Si este pack Que ha salido Tiene éxito Seguro que lo saca La cosa es Lo mismo que hablamos ayer Con Con el otro Tío Con el Funny Ride Tiene que moverse Tiene que sorprenderse Yo lo he comprado Y además Me pasé ayer El primer caso Mira Lo sabía Lo sabía Lo sabía Eh no Había un oculto ahí Oh Máscara de Kitsune Una zorrita Una máscara de zorrito O zorrita Que zorrita eres Increíble hacer De lo que le mandes Aquí está Esta es una máscara Como las que llevan Los Anbu En el En el Symphony Perdón En el Naruto Si Hombre la verdad Es que sube bastantes cosas Como el vuelo A ver A ver A Miguel Lendine Los que hacen Los que hacen Los que hacen Los que hacen Y los que hacen Yo no lo creo Yo no creo Que Konami Konami Va a decir Si los puedo vender En dos packs Diferentes Si ¿Sabes? Y Kosuke Yo también Los tengo Porque creo Que son los únicos Juegos de Game Boy As Van Que me quedé ¿Vale? Y los de DS También los tengo Y aún así Me gustaría Tenerlo A ver En formato Sobremesa U otro formato O sea Realmente En formato Switch A mi me fliparía Ese juego Para mi En Switch Me fliparía Porque jugar Porque jugar A una Game Boy Advance Porque la Game Boy Advance Normal Vale Vale En cuanto A la hora De tener La consola En las manos Y jugar Pero la SP Se me hace durilla La SP Se me hace durilla Dimension Shift Y En cuanto a la DS No En la DS Se puede jugar bien Y ya Si te digo En la 3DS También se puede jugar A bastante bien Y En la PSP Bueno Tiene mucho Para mi Es la distancia Entre Entre cursor Y botones Lo que me mata La La A la mierda La HP A la mierda Vale Los que nunca deberían saldrán son los de Minecraft Team y esa relación que salió en Wii. Si prefieren a la relación que salió en Wii es a los juegos de lucha, el Castlevania Charming o como se llaman, que me llegó de Sex no hace mucho, pero no lo he probado. Yo los Shadow me los he hecho todos y no son malos juegos, pero no son Castlevanias. A ver, no son malos juegos, para nada. Son juegos de 8. Bueno, al menos el primero es un juego de 8. El segundo creo que... ya sabes tú que no me lo he terminado. Si lo pillara para el 360, que lo tengo original en el PS3, pero... Si lo pillara en el 360 por el tema de que tú ya sabes que yo soy una agonía pistachera... Lo intentaría, lo intentaría pasar. Pero aún así, es un juego... ¿Por qué mierda le tuvieron que meter a un puto Castlevania en esas fases de evitar enemigos? Infiltración. Infiltración. Es que todo el concepto del juego es muy raro, ¿vale? Desde la historia con el famoso spoiler, hasta todo lo que viene detrás, es todo muy particular. Es que si no te has pasado coña, llevas en el mercado dos años, ya te lo tendrías que pasar. Así que te cuento que el final... Exacto, exacto. Y te recuerdo que yo tuve bronca con una persona por eso, que me reventó ese juego, ¿eh? Ah, bueno, bueno. Hoy, hoy, voy a comentar una cosa ahora que este serie aquí. Obviamente no voy a contar. Pero hemos estado almorzando. Hemos estado almorzando fuera. Y en el sitio donde estábamos almorzando estábamos nosotros dos. Y había... no sé si sería una madre o el hijo, una hermana con hermano, lo que fuera, ¿no? Da igual. El tema es que... Estaban hablando de series. ¿Vale? Sí. Pero no estaban hablando de series como... Es que guapa está esta serie, que bien es esta otra te recomiendo tal. No. Era del palo. Estoy viendo esta serie, porque en el capítulo tal le ha pasado esto. Y en el capítulo tal ha pasado esto. Y eso en voz... En voz alta, vaya. Mira, que no estábamos... Y dicen... No, mierda, que está contando esto, que vamos a verlo, que aún no lo hemos visto. ¿Ya qué serie? Empezaron a hablar del... Primero del cuento de la criada. Luego hablaron algo de Chernobyl y empezaron a hablar de Chernobyl. Estuvieron unas pocas, ¿no? Unas pocas, sí. Y digo... Hay... Hay... Hay spoiler gratis. ¡Hala, vi! ¡Hala, vi! Spoiler. Ya estoy, ya estoy por aquí. ¡Hola! Caballero. Dosco. Dosco. Bueno, como... Como el caballero de Libra. ¿El Libra? No sé qué es eso. Caballero Zodíaco. El Libra. Ah, vale. El Dosco de Libra. Ah. Bueno, en verdad es Dosco. Es que hace muchos años que no veo la serie, sí. Pues lo va a poder ver ahora, en breve, porque van a hacer el remake de Netflix. Ahora sin Shun. Bueno, Netflix. Seguro que es mala. Sí. Ahora sin Shun y ahora con Chan. ¡Ay, qué maravilla! ¡Ay, Dios mío de mi vida! Bueno, pues otro... Ah, ya sé a dónde voy a ir. Realmente, ya podía estar cortado, porque a mí lo que me queda ya aquí... Eh... Voy a farmear huevos de dragón. ¡El dragón corbao! Ah, vamos a poner ahora. El otro día, eh... Vi que estabais ahí en un directo, Grefg, y... Fuid, y demás. Pero va a ser que me quedé dormido y no pude estar. El otro día... Pero no el martes, sino fue el lunes. Un lunes, creo. Yo tenía visita en casa. Fue el domingo, creo. Ah, sí, de... El sábado. El sábado. El sábado. Sí, pero... De todas formas... A ver, no lo voy a decir al 200% seguro. Pero... Quizá ahora a las 10, haga yo me ponga también otra vez. A farmear un poco. Sí. A farmear y hablar. Porque también... Con esto de que vamos... Yo voy a intentar jugar casi todos los días en Twitch. A partir de las 10 de la noche. Yo pararé un poquito, pero vamos, que mi próxima incursión aquí en Twitch va a ser Plague Tale para completarlo. Porque no me lo pasé. Ha llegado este y bueno... ¿Qué queréis que os diga? Ah, por cierto, ¿queréis ver una trollada? ¡Vamos a trollar! Vale. A ver. ¡Toma! 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 ¡Te gusta, eh! ¡A volar! ¡A volar! ¡A volar! ¡A volar! Pero es que no sé si estáis viendo lo que estoy haciendo al pobre Dracul. Te voy a preguntar, Seth. Eh... ¿Este sábado o este viernes es Spiderman? Eh... Viernes, sí. Sábado retro entre amigos. Vale. Un segundo. Un segundo. Eh... Tendría que ser viernes. El viernes... Vamos. Voy a mirar a ver si hay hora que ya. El rey le vamos a hacer en 16 días. Oh, wow. Vale. Pues a este lo puede retar. Pero no sé cómo. Y... Espera. ¿Han hecho una película Playmobil la película? Si te quedaste con más ganas después de luego la película Playmobil la película... No, no es coña, es verdad. Playmobil la película. Sí, sí, sí. Pues mira, Shemura Imo no lo voy a coger. Pues me estaba planteando incluso... Eh... Hacer un directillo de la Alice. Del Magnet Returns. Muy... A mi que me guíe. Totalmente. Pero muy en paseo rápido. Porque... El... Mi idea... Ahí. Mi cabeza. Mi idea... Es... Y como tengo la partida ya completada... Hacer un paseo sin tener que dedicarme a farmear mierdas. Tengo todos los coleccionables cogidos ya. Es que Shem tiene tantos juegos pendientes que... Madre mía, yo no puedo seguir con tantos. Pues yo... Eh... Ya comenté... Eh... Quiero hacer un... Quiero hacer un planning. ¿Vale? Un planning más o menos. Pero... El Jasmine... Es casi... Voy a alternar este con Jasmine. Yo me he hecho ya con el Yakuza, eh. Cuando acabe... Cosas... Eh... Voy a empezar a... Plantearme con el Yakuza. Pero antes quiero quitarme... No va a ser en directo. Pero quiero quitarme juegos de Steam que tengo pendientes. Por... Por el espacio. Sinceramente. No tengo más espacio. No, pero yo realmente tengo ganas de pasar nada por aquí. Entonces no... Entonces no lo veré. Porque estoy pendiente de jugarlo. O sea, estoy por el principio todavía... Eso es lo que pasa. O sea... Yo no quise ver el... Que hizo el Greg de Yakuza por lo mismo, eh. Bueno, pero... Yakuza... Te pueden hacer vídeos de... De secundarias y de... De Movistoria. Eso sí. O sea... Y es porque el juego... Otra cosa no. Pero tira de secundarias... Y secundarias muy chulas. Este juego es... Es tremendo. A mí me ha gustado bastante. Eso que solo llevo al principio. En el telólogo. Es que... Es que... Yo ya tengo... El Yakuza 0... Y el Kiwami. Si escucháis tira... Que adivines que está jugando a ser. Lo que estaba... No sé, pero... Un segundo. Ay... Mirad... Una de estas... Sería la OnMimic. Creo... ¿No? Otra vez que otra vez... Que calor, por dios. Sé que en esta pantalla hay un puto dragón, pero no sé. Yo estoy ahora mismo un nuevo Agustín. Pienes aire acondicionado, ¿no, cabrón? Sí, 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 sí. Pienes aire acondicionado y ahora mismo el doble. O sea, el aire acondicionado y el ventilador juntándome. O sea, ultra fresquito. Es lo mismo que estoy haciendo yo. Pienes aire acondicionado. Yo no tengo aire. Solo calor. Claro. Solo un ventilador soplando el aire caliente. Pienes aire acondicionado. Realmente aquí lo que hay es mucho bochorno. Puede ser la humedad y eso, pero... Eh, aquí nos pasa igual muchas veces, ¿eh? Y además que vivo yo cerquísima del mar. A pocos meses, casi un kilómetro, pues no veas. Esta pantalla era un infierno. Pero peor es mi padre que vive en la playa y se escucha todas las olas y eso cuesta dormir. ¿Que se escucha qué? ¿El que ha acordado? Que se escuchan las olas y, claro, cuando... Uh, a mí eso me relaja. Yo con eso... Eso es maravilloso, tío. Dormiría como un niño. A mi padre no, a mi padre le molesta eso un poquito. Escuchar la ola está... No solo así, sino... Que cuando hemos llegado... Ya veníamos... Hemos hecho una cepatilla de marullas. Le hemos pedido a la Alexa... Que no pusiera la ambientación de... Ah, tenéis Alexa. Ya le estoy pidiendo mucho el gusto a la Alexa, eh. Ya... Por... Mierda como esa de... En plan... Ponme ambientación de... De... De lluvia. Ponme ambientación de esto. Y estas 30 kilos... Atentos a la habilidad. Invocación de silla. Invoca una silla y la deja en el suelo. Hombre, eso es para la Semana Santa... Hay cosas así que hay que estar muestrando. Eh, eh... Es algo tan... Surrealista que voy a usarlo. Tengo que usarlo. Algo me obliga a usar eso. De verdad, en serio. Invocación de silla. Ya te digo. Claro, Daniel, es que aquí hace 24 grados... Pero parecen más. Un segundo. Es que... Es demasiado bueno. Invocar una silla. Esto... Hay que probarlo delante de algunos cuadros. Tiene que ser... Dice Daniel... La invocación de silla es la favorita de olvidado. Normal. Si, si. Totalmente. Vale. Vamos a famearnos. Yo creo que no es la favorita, Daniel. Porque si no se quedaría olvidado dormido, ¿sabes? Y sin silla lo hace también. Ah, bueno. Eso ya no lo sé. Tío, mira. A ver. Mmm... Lo pongo... Lo pongo en el grupo de discos. Por cierto. Tenemos un grupo de discos... Que el que no esté... Se puede meter... Que... Que es gratis. Como debería estar lanzando. Es gratis. Pues mira. Una noticia... Voy a confirmar si esto es verdad. O... O no. Pero... Viendo la tontería que tenemos encima... No... No me sé qué día que fuera verdad. Wow. Dice... Estoy ofendido. No veo... No veo juguetes asiáticos. No, no. Pero mira el titular. Mira el titular. Toy Story 4 es... 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 Está... Está en... No tener... No... Es que me iba a ser un poquito malo. Por... Por tener... No... No... No sé lo que dice. Dímelo en inglés. Y te lo digo yo. Ah, pero Toy Story 4... Es... Limit... Por... Having... No... Black LEDs... And... Disabliste. Disabliste. Ah... Que no trata el tema de las discapacidades. Oh dios mía. Ah... Bueno, luego los ofendiditos. Falta de diversidad. Falta de diversidad. Antifeminismo. Y deshabilitación. Ah... Uy... Ya estarán los ofendiditos ya. Pero si Toy Story... La que juega con los juguetes es una niña. De hecho. Si... Pero no hay juguetes negro. Hay patatas. Hay patatas. El señor patata... No sé lo que es él. No sé lo que es él. de aquí. BienPER. Hay gente... Que... y ¿Por qué no?! No... No管 por tan sola.. A 얼rus Ligeard desde la última vez. Y... Y... Mi... Ha hecho victoria... Hasta el infinito y más allá hermano. Ja jij dangis chσsssssssssssssssssssssssssssa Mares mira. Es maravilloso el tema... Si, es que... estela dulce el dejan y 34 tiene blanco en misóginas Blah, 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 blah ¿Estamos bien? Pero es que Es que Pero si de hecho La pastorcita Del Toy Story 2 Y del 1, ahora cambia Y tiene mucho más peso y Y está Jesse y juega a una niña Yo no, o sea, otras películas Puedo llegar a entenderlo, pero esta Comentario de la No sé que será así Lo que nadie Sí, perdona No, el comentario dice Soy el reloj que lo odiaba, en serio Es 2019, también lo están haciendo Dice, tiene una película que no tiene pistas Que sea el personaje negro La traducción es un poco como el tío Sí, hay actores negros, pero son amarillos Y son verdes y son lujosos ¿Cómo pueden pensar que está bien ahora? Sí, tal vez en 1995 Lo que estaba equivocado entonces También debería, pero ahora, pero en serio ¿Dónde está todo blanco, cada juguete humanoide? Simplemente y cazote ¿Por qué no tienes juguete negro? Y le diría yo que sí Que hay uno que es un G.I. Joe Que era, que sí Creo que sí Hay uno La patata es marro Lo que no veo sentido Es el personaje que se ha puesto Que es como un tenedor o algo así No, la verdad Tiene sentido argumentalmente Su sentido dentro del argumento Es un ser que se identifica al mismo como gasura Porque realmente está hecho a partir de componentes Pero que... Que no tendrá... Pues me hagueré la película A ver si... A ver si está bien Yo tengo ganas de verla, tengo ganas de verla Y yo también Pues un chupito y a verla Pero yo creo que todas estas críticas Todas estas críticas es por... Pa' que te lean Sí Sí, para llamar la atención Como un niño pequeño Pa' que te lean y digan Mira... Mira, yo soy el que más ofende del lugar ¡Bee! ¡Bee! Porque luego hay cosas realmente interesantes O realmente importantes Porque no se ve... Por eso acuño el término ofendidito Porque... Porque a ver... ¿Hasta qué punto tiene esta importancia en una saga que es... O... Que es... Bueno, esa es una saga O sea que... Ya se basa en unos personajes previos Si el guión no atiende a que se creen este tipo de personajes Porque aparte los personajes que han creado Es que no son ni negros ni blancos como bien lo dices Son... Son... O peluches O son... Son juguetes antiguos Y es un juguete antiguo Y tío Si vas a poner un juguete de los años 50 De un personaje de color Probablemente sea posiblemente racista Es que de hecho A ver Podrían haber metido algún otro juguete Porque la niña es una niña nueva Pero los personajes protagonistas Vienen de una película previa Y son de Andy Y entonces son juguetes de los años 90 Porque eran juguetes de Andy Que pasaron a estas niñas Pero vamos que poder... Yo es que no sé qué personajes salen O sea No voy a opinar de ese tema hasta que la vea Quizás mañana... Yo puede que la vea el miércoles con la familia No sé si habrá ganas o no Bueno, quizás mañana saquemos el tema Sí Vale, en el podcast Mira, el otro día estaba viendo con una amiga Que echamos un vistazo, no la vimos entera Una de esas películas de mi infancia Que tanto me gusta Que es Asterix y Cleopatra La de animación No la de actores Que es una mierda Y esa película Es una película muy divertida Totalmente aprobada para niños Pero hoy en día sería intolerable Porque a las personas de color A los negros Los ponen con los labios rojos Y con ese estereotipo De como se dibujaba antes A ver, le voy a hacer un comentario Que lo voy a intentar buscar Coño ¿Qué es eso? Está jugando a... Más madera ¿Qué es la guerra? Acabo de ver otras noticias Que no la veré No la veré Porque esto no lo digo por ahí Pero ya se lo... A ver Eh... Yo lo que digo es que Verás Entiendo que esa forma de dibujar A las personas de color Tan antigua Como tan dated Como dirían en inglés ¿Vale? Yo respeto totalmente Que se abandone hoy en día Porque bueno ¿Vale? Es una forma mejor De pintar A los personajes Y si resulta ofensivo Pues No hay más que quitarlo Y fuera Pero Lo que yo también entiendo Es que hay cosas Que tú tienes que entender Que hay películas antiguas Que no van a actuar Bajo los canones actuales Y lo que no puedes pretender Es hacer las cosas A nivel retroactivo ¿Tú tomas la decisión ahora De cambiar El tipo de dibujo De los negros? Perfecto Ah bueno Ahora en los 90 Venga Perfecto Pero ni vamos a cambiar Dragon Ball Que en América lo hicieron A... Al señor Bueno Aquí lo llamaron Momos Creo que se llama Pom Pom El personaje en realidad Que está en el cielo Ese personaje Lo pusieron azul En Estados Unidos Para no ofender A los estereotipos Y no sé qué discusión Por cierto Un segundo Os voy a poner aquí Una promo de Amazon Esto no tiene ningún tipo De enlace de 1889 Simplemente por si lo queréis usar O si lo podéis usar Porque son Si utilizan la aplicación De Amazon Assistant Puedes ponerlo Y luego incluso desvistararlo Te pueden asignar 10 euros De descuento En un periodo de 25 Vale Os lo pongo ahí Ah eso sí Pero cuidado Cuando compráis por la aplicación No valen los enlaces Con Con partner Podéis tirarlo esto Podéis tirar De esto y luego De citarlo Es más Os lo recomiendo Porque da mucho por culo Sí pero Pero con 10 euros Deudazos Que Un block trainer Os puede salir por 23 euros O un Yarmel Os puede salir por 37 Ustedes todos son ventaja Con Z80 Sí pero que No podéis usar partner Cuando compráis A través de la aplicación Porque yo tuve ese problema Yo quise comprar a través de Z80 Con una de las promociones Y era una buena compra Y al final no lo pudo hacer Y me dio mucho coraje Sí correcto O sea es una buena Un buen aviso Yo os digo la verdad Lo que estoy haciendo ahora mismo Es lo que llevo haciendo Todos estos días ¿Vale? Y yo lo que hago es jugar En dos pantallas Me pongo vídeos de Entre otros American McGee Que tengo muchos pendientes Como ya he dicho alguna vez Y me lo voy a escuchando Los debates Mientras juego Ya tiene un canal De Discord Donde él está Reuniéndose Con otros compañeros De los que están De los Patreon Y están discutiendo Cosas sobre el juego Ya están haciendo planes Y él está en trámites Con Electronic Arts Pero no puede hablar de ello Lo cual indica De hecho es que Le han hecho firmar Dos o tres contratos De non-disclosure De no divulgación Y le han dicho Específicamente Que no puede decir nada Por su canal de Youtube Ni otros medios del estilo Pero bueno Es una buena noticia Porque si le están Haciendo firmar esas cosas Bueno También tengo que decir Que yo voy a atrasar Con los vídeos Lo mismo Ya ha habido noticias nuevas Pero yo no he visto Los vídeos de este mes Ni el anterior O sea que También se ha casado Y va a ser padre Bueno Y si vierais Y si vierais Las cosas De Que le dicen Algunos por el canal De que estabas hablando De American Maggie Mira El otro día Le habló Le leía Los comentarios De gente Y había uno Que le decía Textualmente algo así Como Eres un fracasado Que solo sirves Para vender cosas No tienes ninguna creatividad Y probablemente Lo que vas a hacer Va a ser otra mierda Como todo lo anterior Y decías tú O sea Como decía Calico Electrónico ¿Por qué tanto odio? ¿No? O sea Que cariño tenía Calico Electrónico Pues yo conocí A una dibujante De De Calico Electrónico Vamos Conocí No Es una amiga mía De hecho Vamos Obviamente No voy a decir nombres Pero No Os garantizo Que no es un farol Internet Aquel lugar En que no se te ve la cara Y puedes soltar Toda la amiga Si, si, si Totalmente Yo pondría Yo quitaría El anonimato Solo para los cabrones Y los canarias Así No te creas Sería muy peligroso Deberías verte La penúltima O antepenúltima temporada De South Park Que va de eso Pues South Park Yo nunca la he visto Pues es buenísima Te la recomiendo En el momento En que te controlan así Bueno, yo Lo que ganas Lo pierdes por otro lado Sí Yo lo único Lo único de South Park Que he visto Es la película de Kenny Que la tengo en vídeo En vídeo VHS La de Kenny No, o sea La película, ¿no? Sí, la película Sí, sí La película De que sale con el infierno Y demás Sí, sí, sí Que me gustó bastante Bueno, yo no lo entendía mucho Yo la vi de pequeño Por Canadá Blame Canadá Estuvo en una de los Oscars Sí, sí Estuvo Pero ganó Tarzan Por eso En la siguiente temporada De South Park Se metieron con Phil Collins Porque les quitó el Oscar Yo ya Y me despido Por si a lo mejor Termine ese directo Ya eso Yo en breves Vamos Estoy terminando De farmar al dragón Y lo que voy es A volverme por el portal A preparar un plato Para la señora esta O dos Y a directamente Ya cortar Esta noche Probablemente seguiré Pero ya os digo Esto todavía me queda A mí que farmear tela En el próximo directo Me iré a por el OC Que no sé cómo coño se le mata Tengo que averiguar Quién es el demonio Que me falta también Entonces me quedo Y vamos Pero que en breves Estoy esperando Que me dé un cristal más Porque creo que me Ahí, a ver Ya no tengo Ya no tengo que farmear más al dragón He terminado Ya no me da cristal Sí, sí, sí Ups Me voy Eso es porque ha dicho Doc se tiene que ir Y ya vamos terminando Ya no Arcade Arcado Ay ¿Por qué me pega? Muérete A ver A ver Esto se lo salimos Aquí Y ahí Y ahora Aquí Ya está No tengo ni que cambiar De habilidades Qué cómodo es esto Ah Y hay una cosa más Que voy a probar Antes de irme Vamos a ver Si puedo A ver Porque no la tengo Y la tengo que tener Hay una misión Que me han dicho Cómo se puede hacer Voy a pasar de la gente Es que tengo prisa Si no Se me va a hacer muy Me has hecho matarte Yo no quería Qué cosa más fea Uy, hay un cofre ahí Dinero Más dinero Más dinero Más madera Que es la guerra Voy a probar Dos métodos Para esto Tranquilo Que no voy a farmear Ahora Vamos a ver Eh ¿Dónde era eso? No me acuerdo De dónde era Creo que Era ahí Ya la veo Sí Tengo que ir Hacia la derecha Arriba Y a la derecha Pero se sube Esta tía Se podría montar Una casa Aquí dentro De este cofre Bueno Exacto Muy bien Daniel ¿A dónde voy? Voy a probar Usando la habilidad Esta de teleportarme Y si no Voy a probar Otro tugo Que me ha dicho Knights Que es con el rayito ¿Qué es el rayito? ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 ¿Ahora Tengo que hacer? te la cogí yo no no he aquí Dice Daniel que te pongas la madura anti pinchos en esa parte si lo haré Entrará en mis planes Me he equivocado porque por ahí no puedo subir Ah si tengo que ir por la derecha Que idiote No por ahí no Por aquí no 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 Tengo uno de play 3 que compre pero nunca llegue a jugarlo Las cosas de siempre No 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno pues allá vamos Vamos a hacer, como bien nos ha dicho Daniel ¡Cambiar la armadura! Es que Daniel es como un oráculo O sea... No, no, pero esta concretamente, sí O sea, no te lo quito la razón por esto, que ya lo sabía había caído yo porque ya lo vi. Vamos a probar con esto y si no vamos a cambiar de fragmento. No, no, me ha dicho que se ralenta hace el tiempo cuando lo haces esto, pero no. Me ha ganado, esta carrera no se veía la existencia del término metroidvania, sí, porque el Symphony of the Night, cuando salió, usaba muchas cosas de Super Metroid. Pero Metroid no tiene nada que ver con Igarashi, nada de eso, ¿no? Se inspiró para hacer el Castlevania, eso es lo que tiene que ver. Ah, vale. Que si pudiera... hay un punto ahí. No. Vamos a probarlo. No, está hecho para que no puedas hacer eso. A ver, corriéndole no le ganas, tienes que hacer algún truco, la cuestión es dar con él. Ah, es que esto también tengo que mejorarla, tengo grado 1. Pero esto lo ha dado a un bicho, así que no puedo mejorarla. Pero la categoría sí. No. 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 No, no. No. derrotado chavalote gracias mira estoy aquí de nuevo voy a leer un artículo que estaba buscando que antes comenté si me permites se llama el artículo es muy cortito más una reseña que un artículo se llama el mejor chiste del mundo en 2002 un equipo de científicos británicos sin duda pagados con fondos públicos decidió encontrar el chiste más gracioso del mundo por lo que parece fue escrito por un psiquiatra de Manchester en 1952 y dice así un hombre llama a emergencia para informar de que al llegar a casa se ha encontrado a su mujer en el suelo y cree que está muerta el operador le responde ¿podrías asegurar de que está muerta? pero hay un silencio en la línea unos pasos que se alejan y entonces te escucho disparar se vuelve a la llamada y dice vale, ya me he asegurado ¿y ahora qué hago? que va según los investigadores el segundo chiste más gracioso del mundo solo por detrás del anterior quizás si dos tipos están jugando al golf cuando un cortejo fúnebre pasa acerca de ellos uno de los hombres que iba a golpear la bola detiene el switch mira hacia el solo de esas una pequeña oración el otro le dice hombre no sabía era persona de nobles sentimientos religiosos y el otro le contesta bueno es que estuvimos casados 38 años ¿a qué viene todo esto? a nada en realidad solo a que ese estudio se ha realizado en 2002 ¿qué deprisa y cuesta abajo? y sin frenos va todo esto cuando solo en 17 años 17 años después podemos asegurar sin duda alguna que ninguna universidad subvencionada se atrevería a decir que esos son los dos mejores chistes del mundo a mí no no, no, no realmente no son muy malos pero 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 estamos también en un momento de que ¿cuál es el chiste? ¿no? ¿cuál? ¿qué concepto? ¿tiene que ser un chiste demasiado puro? y joder es jodido el mejor chiste del mundo es el de risita y se ahogaron los dos jajaja y se ahogaron los dos jajaja si, eso es fin o filipino si, Diego es que ya decía yo que tiene que ser algo de eso esta habilidad es la puta polla me encanta ¿ha aprovechado el vale de los 10 euros o no? se ha ido a tiempo aprovechando ah ya no está si, si supongo que si ah vale que como no es válido para todo por ejemplo yo no puedo hacer no puedo cogerlo yo tampoco a lo mejor yo use el otro vale por usarla si probablemente esto tampoco para que para que Diego también sea que vuelvo a repetir esto no tiene ningún tipo de esto es solo para que veáis que soy buena gente y si encuentro una puerta buena la comparto con todos vosotros bueno pues yo voy a derrotarlo las veces que haga falta o sea que si queréis lo dejamos aquí porque yo voy a en vez de volverme y volver luego voy a seguir aquí que si puedo aguantarte más bien no puedes ganarme antes a lo mejor ahora ya no más como flash si 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 o sea y encima las trampas no me hacen daño muere perro dame poder ni no ni no ni no ni no ni no dios entre el salto doble en la habilidad esta es que es que es que el puto sonic hasta laura es azul claro ni no ni no ni no mejor que la película seguro que es dios a ver a ver como queda la revisión que van a hacer pero fijaos yo no soy yo no soy ceguero y me duele o sea como quedó a mi me da pena que siempre pasa igual que a la hora de adaptar las cosas hay que meterle como tu toque personal y siempre la cagan claro si vas a adaptar adaptar algo adaptalo y respetalo y ya esta esta habilidad obviamente la voy a mejorar aunque yo no se si la mejoro mal lo mismo ya no puedo ni controlar el personaje vamos y lo bueno de esta habilidad es que te paseas y vas reventando literalmente a todo lo que se te ponga adelante que si puedo que señores me temo que vamos a ir cortando porque a mí me han llamado ya para cenar son una cosa un tema que hablaremos seguramente mañana de ellos muy bien los creadores de defenders instan a piratear sus juegos en lugar de comprarlos en g2a ya le tienes manía g2a si lo deje 2a parece que se las traen básicamente eso sí si la gente compra nuestro juego a través de estos anuncios no tengo ni un solo céntimo si no nos podéis permitir comprar nuestro juego a precio completo por favor piratearlo en lugar de comprarlo a través de tres vendedores de claves decidiendo que los hace estos sitios nos cuestan tiempo y dinero debemos investigar constantemente claves falsas y cargos misteriosos en tarjeta de crédito que juego en g2a en general g2a es una tienda ad hoc no 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 que sé que es lo que es g2a o sea digo que es juego descenders de bicicleta de montaña es curioso este tema y mañana creo que lo hablaremos hostia el de mumy tengo ganas de me lo tengo que poner porque ese es es muy buen juego no tiene nada que ver con la película ¿cuál? el de mumy el juego de la momia el de mumy de masters oye esto que ha pasado por aquí juanambongo es el witcher si si de la película de witcher ¿no tiene el pelo demasiado rubio? a mi es que me parece un superman penituneado tío yo no veo ahí yo no veo ahí eras de ribia la verdad no sé hola ¿dónde está el cuello de este hombre? ¿dónde está el cuello ¿dónde está el cuello el de mumy de masters Seth no lo tienes tú en tu lista de deseados no y es un juego de de esta gente de way forward si lo sé lo sé pero es que vale caro o sea vale caro tío no pues bueno señores lo dicho cortamos y luego si caso que vosotros vosotros bueno avisaré por discord si ahora continúo pues ya os digo ya no voy a yo el tema bloodstained lo dejo sin directo hasta que tenga las partidas preparadas y entonces sí que me plantearé hacer un directo más donde enseñe el último combate que queda o los últimos combates y el final y el final que falta vale venga señores un saludo y hasta la próxima adiós lo dejo y Gracias.